La marcha que comenzó en la intersección de las calles José Martí y Rafael Ferro en el centro de Pinar de Río aglutinó a trabajadores y jóvenes que mostraron su apoyo al pueblo palestino y llamaron a la paz en la Franja de Gaza. El multitudinario desfile llegó hasta el Parque de la Independencia, donde el joven palestino Dr. Mustafa Asmari expresó su gratitud al pueblo pinareño. Las fuerzas de ocupación israelíes no han respetado hospitales, mezquitas, iglesias, bebiendas, escuelas ni campamentos de refugiados. No puedo dejar de mencionar a mis colegas, enviar mucha fuerza y ánimo, en especial al Dr. Adel y al Dr. Fayet, que están ofreciendo su labor en campo de batalla. En el acto de apoyo a la causa del pueblo palestino, varias voces se alzaron para denunciar que la mayoría de los civiles fallecidos en la Franja de Gaza son niños y mujeres. Es muy importante apoyar la causa del pueblo palestino porque está teniendo lugar un genocidio a la luz del mundo y la condena de Cuba debe ser permanente, porque Fidel nos enseñó además de que la solidaridad con Palestina era la solidaridad con una causa justa, con la humanidad y con una razón histórica. Demostrar al mundo entero que Palestina no está sola, que Gaza no está sola, que no se van a silenciar más los crímenes y los atropellos del régimen del Tanyajo, que Cuba está solidarizándose completamente con el pueblo palestino hasta el último momento y que nadie le quepa duda que lo que está pasando hoy en Palestina puede pasar en nuestro país. Como personas hoy mueren sencillamente porque otro gobierno no quiere desaparecer lo de la faz de la tierra. Por eso hoy nosotros estamos alzando aquí nuestra voz por la causa palestina que es muy justa. Son muchos años de injusticia, el mundo ha estado ciego, la ONU con muchas resoluciones, pero no ha servido para nada. Por lo tanto, si se han sumado a la causa de nosotros, que es el bloqueo, que es muy parecida a la de Palestina, a lo que sin bombas, con bombas de otro tipo, ¿cómo nosotros no nos vamos a sumar a la causa de los palestinos? Aquí estamos con ellos y para siempre. ¡Fuerza palestina! Desde hace semanas, los cubanos han expresado su apoyo a una Palestina libre y en marchas como esta, desde Vuelta a Bajo, exigieron hoy el cese de la agresión israelí contra Gaza. Desde Pinar de Río, Alain Alonso Graberán, para el Canal Cubano de Noticias.